Yo creo que esta gente quiere el perreo, ¿sí o no? ¿Quieres a cumplir con todo? Vámonos con esto, DJ Saladón Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si lo veo Señores, ¿cómo están? Espero que estén bien El día de hoy, pues sí, nos vamos a ir Nos vamos a ir de fiesta, señores, sí, de fiesta Nos vamos a ir de fiesta Porque se supone que tengo, bueno, va a haber un evento En Zumpango En el cual, pues está invitado, creo que DJ Morphux Y otro güey que se llama DJ Peligro Y pues mi vecino, como es DJ, lo invitaron a tocar Vamos, vamos a ver cómo se pone todo esto Amigos, él toca hasta las 9 de la noche Son las 7 y ya nos vamos a ir Porque sí está un poco lejos Disculpen el desmierde que está aquí atrás Pero bueno, nos vamos, señores Ahorita seguimos con eso Amigos, pues ya vamos en el Uber Directo al evento Ya traemos acá los pases Acá me están prestando el flash DJ Jeter Va a estar con todo este evento, amigos Espero se diviertan y les guste este video Amigos, vamos llegando Vamos llegando al evento Estamos ahí, se encontró No me dio ni madres Pero bueno, ya estamos aquí Estamos llegando Estamos a punto de iniciar Iniciar y la gente apenas va llegando Aquí hay un DJ La verdad, no sé quién ya Pero nosotros llegamos Con todo Tarde, pero seguro Con mi DJ Jeter Con todo chido Con todo, con todo, señores Chance, chance Y me rimo unas voces ahí Creo que ahora sí vamos a empezar, señores Ahora sí Todavía no se llena Pero Ya estamos aquí Para empezar La gente ya está listo La pantallita La pantallita Todo, además está listo Aquí atrás ¿Qué pasó, bandilla? ¿Cómo está toda la gente de Zupango? A ver, a ver ¿Ya quieren perder o no? Pues claro que sí Sí, amigos Que por DJ Jeter Que me hagan Desde Cotitán, México Aquí con toda la banda Para que se siente El saboteo ¿Va? Quiero que me hagan una coreana Que yo me dé DJ Jeter Una Lo hagan DJ Jeter Va a llamar DJ Jeter ¿Va a ustedes? No, vamos Dame un bicho Apagado No, mames A ver DJ Jeter Yo creo que Yo creo que esta gente Quiere perder o no Sí o no Y él se ha mundial Con todo Vámonos Con esto, DJ Ege Suéltala Ahora vamos a hacer esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!